Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vino de atrás para vencer a Mazatlán Femení. Aunque con algunos apuros, las Diablas Rojas del Toluca alargaron su etapa de recuperación con el triunfo 2-1 sobre las cañoneras de Mazatlán. En la cancha del Estadio Nemesio X, las pupilas de Gabriel Velasco se vieron sorprendidas muy temprano en el marcador y en el segundo tiempo metieron el acelerador a fondo para que con goles de Fer Sánchez y Liliana Rodríguez se quedaran con los 3 puntos. Destiné y Duron al 38 se encontró con ventaja para poder gestar algo, aunque solo el ataque se terminó ahogando en los linderos del área. No pasaba nada en el duelo. Para la reanudación, las locales se excedieron en confianza y en el pecado llevaron la penitencia. En un centro de Meilly Cortés que parecía no llevar nada, Laura Parra perdió la posición a las espaldas de Cristina Torres y con el mínimo, la cañonera remató raso ante la salida tardía de Keila Thompson. Mazatlán al 49 les pintó la cara a las rojas con el 0-1. En el intento por recomponer el camino, Zulma Hernández y Fernanda Sánchez fueron los revulsivos que Gabriel Velasco mandó al terreno de juego y de inmediato le redituaron el empate 1-1. En una jugada desde tres cuartos de cancha, Patti Jardón le sirvió para la posición de Fernanda Sánchez que desvió el esférico con la frente y con un minuto en el terreno de juego. La jugadora toluqueña dejó sin oportunidad a la portera Fertarango. Con el partido empatado, las Diablas retomaron el dominio del encuentro. Sin embargo, al 68, Zulma Hernández no pudo capitalizar la voltereta en una clara equivocación en la salida de la canservera mazatleca. Dos minutos más tarde, un penal sobre Brenda Bosch les abrió la puerta a las rojas para concretar el segundo de la tarde. Ligiana Rodríguez con su técnica individual se perfiló al cobro y no erró frente a Tarango. Toluca femenil le dio la vuelta al marcador 2-1 al minuto 70. Con el triunfo en la bolsa, Toluca esquivó cualquier esférico que pudiera representar peligro y con 6 de agregado ya no hubo tiempo de más. Triunfo sufrido, con el que las escarlatas llegan a 12 puntos. Mazatlán femenil alargará su agonía, rezagado en la penúltima posición general con 4 unidades. Por otro lado, Chivas empata ante Toluca en juego amistoso en Estados Unidos. Suma 4 juegos sin ganar. El Guadalajara empata ante Toluca previo a su duelo de la jornada 13 ante Atlas en una edición más del clásico tapatío. Chivas cayó en sus últimos dos juegos de liga, ante Puebla y ante América, en el clásico nacional. Por lo que para esta fecha FIFA programaron dos juegos en Estados Unidos, ante Pachuca el día miércoles donde cayeron 2-1 y hoy ante Toluca donde rescataron el empate. Fueron los primeros minutos cuando Carlos Cisneros se barre a segundo poste para cerrar una pinza y abrir el marcador en lo que fue su primer balón. Al 29 Alan Rodríguez empató el marcador cuando recibió un balón dentro del área, recortó a un rival y disparó para vencer al portero. Nuevamente Chivas retomaría la ventaja cuando al 45 con un centro de Alan Mosso por el costado derecho encontrará a Víctor Guzmán para rematar dentro del área y poner el 2-1 previo al descanso. Ya para la segunda mitad del juego se disputaba muy parejo y no fue sino hasta el 72 cuando Fernando Navarro emparejó el marcador vía tiro libre. Chivas visitará a Atlas el 1 de abril en la reapertura de la Liga MX en el Estadio Jalisco con 4 juegos sin ganar. Por su parte Toluca recibirá a los tires el 2 de abril. Nacho Ambriz mantuvo en la cancha a Juan Gamboa enviando el terreno de juego a Luis García, el regreso de Carlos Emilio Orrantia, Jorge Torres Nillo, Camilo Zambetzo, Sebastián Saucedo, Fernando Navarro, Brian Angulo, Claudio Baeza, Andrés Mosquera y Carlos González.